¡Ya estamos! ¡Hola, Mod! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. De miércoles por la tarde, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos aquí para el tercer directo de Picasso. ¿Tercero ya? Sí, ya tercero. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí. Sí, y la semana que viene haremos el cuarto y luego los iremos enganchando y así hasta que hagamos uno cada semana. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mod? ¿Lo sabes? Bueno, hoy vamos a hablar de Black Hat Aso. Entonces nos vas a contar unas cositas que todavía yo no sé, pero vamos a ver. Seguro va a ser súper interesante. Porque fue lo más votado en la última encuesta, ¿no? Con diferencia. Sí, sí, bastante más que los otros temas. Hay interés. Hay interés. A la gente le gustan las trampillas. Pues, no sé, si te parece, Mod, son ya las cinco en punto. Así que, con tu permiso, le doy a compartir pantalla. Tú, por favor, dime cuándo se ve todo ok. Y nada, ahí empezamos. Así que, a diferencia de la última vez y de veces anteriores, se me va a ver a mí también, ahí abajo. Así que os podré incordiar para señalaros el botón de suscripción y, bueno, y cositas varias. Y podréis ver mi careto en el directo. Ya estás. Cuando quieras, Dani. Vale, pues, nada. Un segundito que miro el reloj. Justo las cinco de la tarde. Pues, nada, en el directo de hoy, que si no me equivoco es el tercero, vamos a hablar de Black Hat ASO o Black Hat App Store Optimization. Lo repito mucho porque así con esto estoy indicando al algoritmo de YouTube que quiero posicionar este vídeo para esas búsquedas. Bueno, en fin, fuera coñas. Hoy vamos a ver, un poco por encima, porque como bien sabéis, en una hora no da tiempo a entrar en el detalle de muchas cosas. Pero hoy os voy a enseñar algunas de las trampillas que se pueden hacer en las tiendas de aplicaciones, en las App Stores, básicamente en App Store y en Google Play. Y, por ende, cómo detectar a los canallas en las tiendas de aplicaciones, entendiendo los canallas como esas empresas, esos developers que hacen algunas triquiñuelas o algunas trampillas, pues, para conseguir más descargas o para mejorar su nota media o, bueno, en resumidas cuentas para generar más negocio, ¿vale? Esto es un poco el índice de las cositas que vamos a ver hoy. En el primer punto hablaría sobre mí, pero ya lo tenéis explicado en el primer vídeo, que si no me equivoco era de los basics del App Store Optimization, del ASO. Así que me lo voy a saltar. En el punto número 2 os voy a dar un warning, un aviso importante de, bueno, de cosas que tenéis que saber antes de que siga hablando de otras cosillas. Luego, nada, os cuento en un slide lo que es el App Store Optimization para, acto seguido, pasar a hablar de Black Hat ASO o Black Hat App Store Optimization o de qué triquiñuelas o qué trampillas se pueden hacer en las tiendas de aplicaciones. Luego veremos, como siempre, algunas tools, algunas herramientas y algunas plataformas, sabiendo que siempre la primera herramienta a utilizar es el cerebro. Y luego, nada, comentamos sobre qué podría tratar el siguiente directo del canal de Picasso. Dicho esto, el About Me, me lo salto. En resumidas cuentas, soy un tío bastante ninja de la vida y de los negocios digitales, así que lo dicho, me lo salto. Ahora bien, vamos con el warning, vamos con el cuidado, con el atención. Cuidado, como diría chiquito de la calzada. Estoy ya muy retro. Las cositas de las que vamos a hablar hoy a continuación, de las que os voy a explicar algunas, lo dicho, triquiñuelas, trampillas, cosillas que se pueden hacer que de forma tan guay de usar los diminutivos. En las tiendas de aplicaciones, principalmente en App Store y en Google Play, son cosas que nosotros en Picasso no trabajamos con ningún cliente bajo ningún concepto. Son cosas que he utilizado y probado yo en momentos puntuales a título personal con mis aplicaciones y no por nada, sino por entender al 100% cómo funcionan las tiendas de aplicaciones, App Store y Google Play. Que es uno de mis retos constantes, el intentar averiguar cómo funcionan al 100%. ¿Por qué? Porque si logramos o si logro averiguar que esto es imposible conseguir o altamente improbable. Cómo funcionan al 100% pues seré capaz, tanto para mis proyectos como para los proyectos de nuestros clientes en Picasso, de conseguir los mejores resultados. Yo no me hago responsable ni nosotros nos hacemos responsables, perdón, de lo que pase con vuestras aplicaciones y vuestros juegos si hacéis alguna de las cosas que vamos a comentar hoy. Dicho esto, warning, warning, cuidado, cuidado. Lo primero de todo, antes de, evidentemente, de hablar de Black Hat Asso, hay que contar en 10 segundos de reloj que es el ASO. El ASO, como ya comentamos en el primer directo de Picasso y como podéis ver en nuestra guía ASO y en nuestro sitio web Picasso.com, el ASO es el proceso de optimización de una app, ya no solo de la ficha, sino también del producto, con el objetivo de maximizar su visibilidad a tope en las tiendas de aplicaciones para conseguir descargas orgánicas. Ese es el primer objetivo. Y el segundo, para conseguir el mejor conversion rate a descarga, para que las campañas de adquisición que hagamos en Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads y lo que sea, ads, lo que sea, que nos salgan más baratitas. Cuanto mejor conversion rate o cuanto conversion rate a descarga más alto, más bajos el CPI o el coste por instalación. Y, por ende, todo el resto de CPX que nos encontraremos por ahí. CPA, CPV, CPL, todos, todos. Entonces, el ASO es maravilloso para los que quieren intentar rascar tráfico orgánico de las tiendas de aplicaciones, de App Store y de Google Play, como para aquellas empresas o publishers o developers que invierten en X, mucho o poco o regular la cantidad que sea, en redes publicitarias para conseguir descargas. Ya os lo conté en el primer directo de Picasso, pero dentro del ASO para App Store y para Google Play y para cualquier otra tienda de aplicaciones, e igual que ocurre en el SEO, es la fusión o la unión de factores on metadata u on page y factores off metadata u off page. Es decir, cosas que nosotros podemos tocar en nuestro producto, en nuestra aplicación o en nuestro juego o en la ficha de nuestra aplicación o juego en App Store o en Google Play. Y, por otro lado, los factores off metadata, que son todas aquellas cosas que se pueden hacer que no dependen directamente de nosotros, aunque en parte sí, como veremos a continuación, evidentemente, sino que dependen o pueden ser afectados o, bueno, se puede incidir, mejor dicho, sobre ellos. Pues con dinero, con presupuesto para marketing y para otras cosas y también depende mucho de cómo sea la respuesta del mercado a nuestro producto. Si gusta, si no gusta, si funciona bien, si no funciona bien, si le hace el papelón al personal o no, si soluciona un problema, etcétera, etcétera. Dicho esto, sabemos ya lo que es el ASO, más o menos, sabemos cuáles son, o sabemos, mejor dicho, que hay unos factores off metadata y unos factores on metadata, on metadata y off metadata. Y, básicamente, son todas aquellas técnicas que podemos hacer en nuestra aplicación, tanto producto como listing o ficha en las tiendas de aplicaciones, para intentar acelerar el proceso de posicionamiento, pasándonos un poco por los webs, así hablando en plata y mal, lo que dicen las tiendas, que podemos o que no debemos, podemos o que no podemos, o que debemos o que no debemos hacer, ¿vale? Es decir, Black Hat ASO o Black Hat App Store Optimization son todas aquellas cosillas o todas aquellas triquiñuelas o trampas que podemos hacer en nuestra aplicación o juego móvil para que se posicione mejor, conseguir más descargas y aumentar los ingresos. Ahora bien, el Black Hat ASO o las trampas o triquiñuelas son al ASO lo mismo que el Black Hat SEO al SEO, si nos vamos a comparar todo esto con el mundo del posicionamiento web, ¿vale? En esta vida, todo, casi todo, sobre todo si hablamos de cosas digitales, se puede comprar. Se puede comprar una valoración o una review en una ficha de Google My Business, en un negocio local en Google Maps. Se puede comprar una reseña de 5 estrellas en Amazon para cualquier producto y seguramente, bueno, hay estudios que dicen por ahí que un alto porcentaje de las reseñas de Amazon son falsas, ¿vale? Cosa que no puedo desmentir ni puedo afirmar, pero me lo creo. Es un acto que me creería a pies puntillas. Se puede comprar todo, se pueden comprar enlaces para SEO, se pueden comprar retweets en Twitter y evidentemente también se pueden comprar descargas de aplicaciones y de juegos y reseñas y valoraciones en las tiendas de aplicaciones. El Black Hat SEO no solo va de comprar cosillas, como ahora a continuación veréis, que vamos a tratar un poco en detalle cada una de las cosas que se pueden hacer a nivel de Black Hat SEO. Pero bueno, que sepáis que con dinero se pueden hacer triquiñolas y se pueden hacer trampas, que aquí tampoco tengo el dato, ¿vale? Pero me atrevo a decir, y os voy a poner algunos ejemplos, que bastante gente hace trampas en las tiendas de aplicaciones, ¿vale? No voy a decir que a Apple y a Google les interese, evidentemente, que la gente haga trampas para ellos ganar más, pero podríamos decir que no les molesta en exceso, ¿vale? Y repito que no quiero poner la mano en el fuego sobre un tema tan relevante como es este, pero hay bastante Black Hat en las tiendas de aplicaciones y solo tenéis que dedicaros a investigar un poco para verlo, ¿vale? Dicho esto, Black Hat SEO son las cosas que no se deben hacer, pero que por poder se pueden hacer, ¿vale? Esta es una definición que me he inventado hoy, media hora antes de empezar el directo, que es cuando he terminado la presentación, que tiene tela, ¿eh? Es todo lo que no se debe hacer, pero que por poder se puede hacer en las tiendas de aplicaciones, ¿eh? Si Black Hat SEO daría para otro directo, Black Hat Amazon daría para otro, Black Hat CRO también, es decir, trampas se pueden hacer en casi todo en esta vida o en todo, ¿vale? La primera cosa que se puede hacer a nivel de Black Hat ASO, y esto Google Play es mucho más carne de cañón que App Store, es al Keyword Staffing, a repetir palabras a machete cubano, a casco porro, a más no poder, para intentar posicionarnos por ellas. Esto, Google Play cambió hace poco las guidelines o las políticas en cuanto a longitud del title y también, ya no solo en cuanto a longitud también, a longitud, perdón, sino también en cuanto a qué palabras se pueden y no se pueden usar en el title, ¿vale? Esto se hacía mucho antes con fichas de Google Play, pero mucho en title, en short description y en long description, pero sobre todo se hacía también muchísimo en las URLs, en los bundles, en los IDs, en los package name de aplicaciones y juegos Google Play o Android, Android en Google Play. Y aquí tenéis un ejemplo bastante grotesco y bastante loco de un ID de un juego que lleva Minecraft, Party Pool, High School, Disco, Craft, Mind, Exploration, Building, Sex, Tube, o sea, bueno, una poesía de Keyword Staffing en el ID o en el nombre del paquete. El peso de las keywords con el paso del tiempo en el bundle o en el ID o en el package name de una aplicación o juego Google Play ha ido perdiendo peso o relevancia a eso, en mi opinión y experiencia. Antes ayudaba, pero a día de hoy no ayudaba mucho, ¿vale? O esa es mi sensación. Si tú te pasas o si os pasáis metiendo palabras clave en la ficha de una aplicación en Google Play, si os pasáis y hacéis algo muy grotesco que solo viéndolo ya duele la vista, el propio Google Play os va a decir que en Anay de la China que eso no se publica. Y bueno, esto es una cosa que antes funcionaba o antes se hacía mucho más que ahora porque cada vez está más complicado. Pero esto es lo más básico que se puede hacer a nivel de Black Hat ASO o ASO, que es repetir palabras para intentar posicionarse por ellas. ¿Por qué hablo de Google Play y no hablo de App Store? Pues porque en App Store dice la leyenda urbana que si repetimos palabras clave en el app name, bueno, para empezar, que la descripción en App Store no cuenta para ASO, para posicionamiento, y da igual lo que pongamos ahí, y que si repetimos palabras en el app name, email, subtitle y en el campo keywords, pues que no vamos a conseguir posicionar por ellas. Cosa que yo no tengo del todo claro que sea así. Entonces, a ver, evidentemente tampoco podemos repetir una palabra 500 veces en una ficha en App Store, pero si se repite un par de veces o tres tampoco pasa nada. Y yo podría decir o me atrevo a decir que hasta funciona para posicionar por esas palabras. Pero bueno, keyword stuffing. Esto en SEO también se hacía hace un montón de tiempo. En SEO hasta se hacían barbaridades del tipo de poner el color de la letra del mismo color que el fondo de la pantalla o de la web y empezar a meter palabras ahí en el footer, en el pie de página, como si no hubiera un mañana. ¿Vale? Esto es lo más basic a nivel de Black Hat que se puede hacer. ¿Más cositas que se pueden hacer a nivel de Black Hat? ¿Vale? Pues os lo he comentado antes. Y se pueden comprar descargas, evidentemente que ahora veremos todos los tipos de descargas que se pueden comprar, y se pueden comprar valoraciones y reseñas. ¿Vale? O valoraciones y comentarios o reviews y ratings, como se conocen tan bien. ¿Vale? Evidentemente, cuando alguien o cuando se compra una reseña, valoración o rating o review, se está comprando también una descarga, porque para que un usuario pueda valorar una aplicación o juego en App Store o en Google Play, tiene que tener instalada dicha aplicación. Ahora bien, ¿qué tipos de descargas se pueden comprar? Bueno, antes de seguir con este punto de las descargas fake o las descargas que se pueden comprar a nivel de Black Hat ASO o Black Hat App Store Optimization, que sepáis que las descargas son uno de los factores ASO off metadata, que no dependen directamente de nosotros, aunque sí de la respuesta del mercado a nuestro producto y de la pasta que tengamos o de la picaresca o picardía que tengamos para conseguir descargas, son un factor ASO off metadata súper relevante las descargas. Entonces, pues sabiendo que las descargas afectan mucho a la visibilidad en las tiendas de aplicaciones e incluso también al conversion rate a descarga, por un tema de confianza en el usuario, pues evidentemente por eso se pueden comprar y vender. Sobre todo en este caso vamos a hablar de comprar, no de venderlas. Esto ya daría para otro directo también. ¿Qué tipos de descargas podemos comprar a nivel de Black Hat ASO? Pues podemos comprar descargas de mierda, con perdón de la expresión incentivada, simplemente para subir posiciones en los top charts. Esto se hacía un montón hace tiempo, pero un montón, un montón, un montón, porque antes el de estar muy arriba en los top charts te daba mucha visibilidad orgánica en ambas tiendas y muchas descargas, pero además te ayudaba un montón a ser destacado por las tiendas de aplicaciones. A día de hoy, pues estar alto en los top charts evidentemente es una consecuencia de haber hecho un muy buen trabajo, pero no sé hasta qué punto eso genera el volumen de descargas que generaba antes. Yo creo que no es tan así, no es tan bueno como hace unos años. También podemos comprar descargas de keyword, keyword downloads, que se llaman, o keyword installs, que son descargas que lo que hacen es, bueno, la gente que las vende, que luego veremos un par de pajaritos que venden este tipo de cosas, lo que vende es que los usuarios van a buscar determinada palabra clave, van a encontrar toda aplicación y rápidamente la van a descargar. Estas descargas, keyword downloads o keyword installs, la realidad es que funcionan, es decir, que los usuarios busquen una palabra clave, encuentren toda aplicación o juego y acto seguido la descarguen, es decir, que las descargas vengan generadas o derivadas por una búsqueda, hace que el posicionamiento para esa búsqueda o para esa palabra clave, mejoren. Esto es así, ¿vale? Si no fuera así, no habría gente vendiéndolo, ¿vale? Esto también es importante. Es decir, que muchas veces, os lo decía al principio, para saber cómo funcionan las tiendas de aplicaciones hay que probar este tipo de cosas, ¿no? Si las descargas por keyword funcionan para mejorar el posicionamiento de una palabra clave para un juego concreto, en un país en concreto, quiere decir que esas cosas funcionan. Lo que pasa es que lo que está vendiendo esta gente habría que ver de dónde salen esas descargas y esas búsquedas, ¿vale? Luego veremos un par de pajaritos. Yo os contaré un poco cómo creo que funcionan. Sobre todo, tened mucho cuidado, pero que sepáis que comprar descargas a día de hoy, pues, funciona para aumentar el volumen de descargas, para aumentar o mejorar el posicionamiento en la búsqueda y para subir posiciones en los top charts, sabiendo que eso a día de hoy ya no es tan potente como era hace algunos años. ¿Qué más se puede comprar? Pues, igual que en Amazon o en Google My Business o Google Maps o Google Business Company, que ya no sé cómo se llama eso, se pueden comprar valoraciones y reseñas, reviews y ratings en el idioma de Shakespeare, pues, también se pueden comprar en las tiendas de aplicaciones en App Store y en Google Play. El otro día, cuando hablábamos de, en el otro directo, en el anterior, en el 2, en el directo número 2, que hablábamos de suscripciones y de aplicaciones, hablábamos de un caso, de una aplicación que lo único que hacía, casi lo único que hacía era subir el volumen, ¿vale?, a los usuarios de su iPhone. Perdonad que me ría, pero me hace mucha gracia. Y que para ello cobraba 10 euros o 10 dólares por semana. La friolera de, no sé, 500 dólares al año. Y a esta aplicación la cosían a valoraciones negativas, pues, porque los usuarios se daban cuenta de que estaban pagando un dineral por una mierda de aplicación y se quejaban en App Store. ¿Qué hacían los de la, los, los publishers o los developers de la aplicación? Que esto también salió en el hilo en cuestión de Twitter. Pues, comprar valoraciones de 5 estrellas como si no hubiera un mañana, pues, para tapar las auténticas, para tapar las reales, ¿no? Ese es un objetivo de la compra de reseñas y de reviews y de ratings y de valoraciones y comentarios. Ese es un objetivo, el tapar la realidad para que solo se vea mierda que no es real, que es falsa. ¿Vale? Ese es un objetivo. Otro objetivo, y esto funciona o funcionaba, sobre todo hace, que no digo que haya dejado de funcionar, pero hace tiempo funcionaba mejor. Aquí las cosas, ya sabéis que esto es, que va cambiando bastante, bastante dinámico. Comprar comentarios de los usuarios que contuvieran determinadas palabras clave para mejorar el posicionamiento para esas palabras clave. Esto, como ya os digo, funcionaba, sigue funcionando, aunque no tan guay, en Google Play Store. Y esto es otro posible motivo por el que comprar reviews y ratings. Básicamente, estos son los dos principales motivos por los que se puede llegar, cosa que yo no recomiendo bajo ningún concepto, comprar este tipo de cosas. A nosotros nos ha llegado a preguntar gente que, con muy mala nota, en las tiendas de aplicaciones, o a mí sobre todo, gente que tenía muy mala nota en las tiendas de aplicaciones, que si compraban un pack de reviews y ratings para mejorar la nota. Y esa no es, a ver, la forma rápida de cambiar, intentar, intentarlo, que no conseguirlo. Mejorar la nota, la forma más rápida es comprar valoraciones y reseñas a casco porro. Pero es que es spam para hoy, hambre para mañana. Me explico con esto. Y es que las tiendas te pueden pillar, y si te pillan, estás jodido, con perdón, y te puedes ir fuera. Y dos, si tienes una nota media de 1,5 estrellas porque tu producto falla, la solución no es comprar reseñas falsas que digan que tu producto es la leche. La solución es arreglar tu producto. Que esto, evidentemente, llevará más tiempo, pero a la larga, a la media larga, es mucho mejor. Pero, evidentemente, no es tan rápido como la otra opción. Entonces, nosotros siempre intentamos recomendar y recomendamos otras formas de mejorar o subir la nota media, ya que la nota media es un factor of metadata que afecta a un montón de cosas, entre ellas a los costes de adquisición. Pero, bueno, que sepáis que reviews y ratings se pueden comprar con diversos objetivos, pero se pueden comprar. Google y Apple las van borrando, pero, bueno, es que los malos normalmente siempre son más listos que los buenos. Aunque, bueno, tampoco sé yo si Apple y Google son los buenos de verdad o son los malos. Esto ya es, también daría para otro debate. Pero las pueden detectar y las detectan y las van borrando. Y cuando a uno le pillan que se ha pasado de listo con este tipo de cosas, pues, a lo mejor hasta se lleva un pequeño sustito en forma de eliminación o directamente de suspensión barra baneo. Ahora ya no se puede, y sobre todo con el último update de Google Play, que también le han metido mano al nombre del developer y a la longitud del mismo, y a las keywords que se deben y no se deben poner en el mismo también. Pero antes en el developer name de Google Play, no en el de App Store, que es un poco más automático y depende de tu nombre de autónomo o del nombre de tu empresa, pero en Google Play se podían poner estrellitas en forma de emojis, de estrellitas en tu developer name y podías poner 50 millones de descargas. Y eso, lo que aparecía, que aquí lo veis en estas capturas de aquí, era, bueno, pues, que parezca que una aplicación que no tiene aparentemente descargas, pues, que parece que tiene más de 10 millones de descargas o más de 100 millones de descargas. Bueno, esto era como muy grotesco. Yo, para alguna de mis aplicaciones, lo de las estrellitas en el developer name o nombre de desarrollador, alguna vez lo hice. Lo de poner un volumen falso de descargas, no. Pero se ha hecho, se ha hecho. Esto, como os decía, ya no es tan así, porque en el developer name ahora está súper limitado en cuanto a número de caracteres que se pueden usar. No se pueden usar emojis y no se pueden usar palabras del tipo best, top, free. Bueno, están como en Google Play se han puesto severos con este tipo de cosas, aunque no tanto con otro tipo de cosas. En fin, que esto ya no cuela, ¿vale? Pero que sepáis que la picaresca humana y la picardía, pues, llega a estos niveles. Esto también sería blajatazo. En este caso, meterle mucha mano al developer name en Google Play Store. Más cositas que se pueden hacer a nivel de blajatazo. Bueno, pues, en la pestaña de búsqueda de App Store, dispositivos iPhone y iPad, las búsquedas que son tendencia, las Trendy Search, se pueden manipular. ¿Cómo se pueden manipular? Bueno, pues, esto vas a una empresa, que luego os pasaré un par. No para que lo hagáis, sino para que lo tengáis contemplado. Se le contrata una empresa, el, oye, quiero que el nombre de mi aplicación aparezca en las Trendy Search de España el día tal, a tal hora. Y estas empresas, pues, bueno, ponen en marcha los robots, las granjas de teléfonos y las máquinas virtuales y las cosas locas y extrañas que utilicen, y te lo consiguen, o no, ¿vale? Depende, porque cada vez las tiendas ponen más complicado que algunos tipos de cosas cuelen tan fácilmente como han estado colando a lo largo de los años. Otra técnica, Black Hat, esta es como muy guarda, en realidad, y yo no la he hecho nunca, ¿eh? Si os soy sincero, no me gusta. Pero hay gente que se dedica a montar cosas extremadamente similares a cosas que son muy populares, como puede ser WhatsApp o como puede ser Telegram o como puede ser, y ojo, aquí no estamos hablando de usar marcas de terceros para montar un producto complementario a, me lo invento, a TikTok o a Instagram o a WhatsApp, por ejemplo. No, no, aquí estamos hablando de hacernos pasar por, que es algo, suplantación de identidad, que es, además de estar prohibido por las tiendas de aplicaciones, es hasta delito, o sea, que imaginaros. Pero hay gente que se dedica a hacerse pasar por otros, pues, para engañar a la gente y para intentar pillar descargas. Claro, yo me imagino, no las he instalado, pero me imagino que todas estas aplicaciones o clones de WhatsApp, lo que te van a intentar colocar es una suscripción de algo seguro, además, o sea, cosas muy turbias, ¿no? Cosas muy turbias. Esto todavía se ve en las tiendas de aplicaciones, cada vez se ve menos, evidentemente. Cada vez Google y Apple tienen sistemas para detectar este tipo de cosas. Google Play analiza imágenes, pero bueno, echa la ley, echa la trampa y siempre hay formas de colársela un poco a esta gente, ¿no? Ahora bien, estas son las cositas que se pueden hacer a nivel de Black Hat Asso. Pero evidentemente hay más cosas, como link building para Google Play, se puede hacer descargas por keyword más combinatoria o combinación, perdón, de review y rating. En el caso de App Store, se pueden hacer más cosas, incluso se pueden combinar entre sí las técnicas, que esto ya es como la leche. Pero esto es más o menos lo que se puede hacer a nivel de Black Hat Asso en las tiendas de aplicaciones a día de hoy. A día de hoy. Incluso os he comentado un par de cosillas que son un poco retro old school, que se podían hacer antaño, pero ya no se puede. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Vamos a hablar de herramientas y vamos a hablar de plataformas de Black Hat Asso que yo no os recomiendo utilizar bajo ningún concepto. Pero por si las moscas, aquí abajo en la descripción del vídeo os pondremos un enlace, una URL, por si queréis probarlas o si queréis cotillear sus sitios web, ¿vale? A nivel de herramientas, siempre en todos los directos hablo como set o como stack estándar de herramientas para trabajar en todas estas cosillas, e incluso en otras ramas de los negocios online o de los negocios digitales, el cerebro, App Radar, buscar en Google, saber buscar en Google, una cosa maravillosa. El propio Google Play, la consola de Google Play Store, las hojas de cálculo de Google, Google Sheets, SEMrush. Bueno, así podría ampliaros, y lo voy a hacer en siguientes directos, ampliar este set de herramientas básicas para trabajar en ASO o en SEO o en lo que sea. Pero estas herramientas, por ejemplo, sobre todo App Radar, que tiene una parte de Rank Tracking muy buena, nos va a ayudar a monitorizar posiciones de keywords y revisos y ratings, tanto nuestras, de nuestras aplicaciones o nuestros juegos, como de los demás. Es decir, que nos va a ayudar a saber si las cosillas Black Hat que estamos probando, que insisto y repito, no deberíais hacerlo, yo no me hago responsable, están funcionando, pero sobre todo para saber si los demás, si la competencia, si los malos, son unos canallas y están haciendo trampas. Porque aquí no os creáis que hay pocos canallas, hay muchos, muchos más de los que parecen. Y repito, solo tenéis que navegar por las tiendas de aplicaciones para verlo. En Google vamos a poder encontrar proveedores de servicios de Black Hat. En Google Play también vamos a encontrar, pues, nichos de negocios que no teníamos contemplados o cómo se clonan los unos a los otros sin parar hasta el fin de los tiempos. Y en Google Play Console vamos a ver si decidimos comprar, por ejemplo, que repito que yo no lo haría, descargas por keyword. En Google Play Console vamos a ver cómo esas keywords en concreto por las que hemos comprado descargas, pues, realmente no se están generando descargas. Google Seeds, evidentemente, para tenerlo todo contempladito. El Black Hat ordenado, para el caso remoto de que lo hagáis, que repito, otra vez más, y es la última, lo prometo, que no lo tenéis que hacer. Pero, bueno, el Black Hat reportado y anotado todo es mejor o menos malo. Y Semras para buscar palabras clave y descubrir palabras clave en todos los idiomas, palabras clave infinitas, ¿vale? Por ejemplo. Pero, si entramos un poco más en el detalle de lo que es puramente Black Hat Asso y nos vamos a, o queremos hablar de herramientas o plataformas que nos permitan comprar o que nos permitan hacer algunas de las cosillas que hemos visto anteriormente, nos encontramos con dos, que son las dos principales, veréis que hay un montón, ¿vale? Y luego os voy a enseñar un par de búsquedas que se pueden hacer en Google, que, bueno, eso es una pasada, ¿vale? Lo que sale por ahí. Que son KeyUp y ASO World, ¿vale? KeyUp es el que más, es la plataforma de este tipo que yo más tiempo conozco, que más tiempo lleva en marcha. Debe llevar en marcha por lo menos 5 o 6 años. Y si lleva en marcha tanto tiempo por algo será. Quiere decir que lo que hace, pues, funciona entre comillas. O supuestamente funciona. Y ASO World, que es una especie de KeyUp que hace exactamente o básicamente lo mismo. Y no sé yo si KeyUp es proveedor de ASO World para que ASO World lleve a cabo todas las, o venda todas las cosillas que vende o todos los servicios que ofrece, ¿vale? Pero, bueno, son dos plataformas en las que se pueden comprar, básicamente, que no sé si lo podemos ver ahora, sí. Descargas para subir los top chats. Descargas en cualquier país del mundo para acelerar el posicionamiento. Descargas por keywords. Pueden comprar reviews. Pueden comprar ratings. Pueden comprar reviews con keywords concretas. Pueden comprar reviews con textos que tú le das para que los utilicen para las reviews. Es como una especie de marketplace de Black Hat. Es así, súper grotesco y súper, bueno, como estáis viendo en la pantalla. Así, lo que se compra así, directamente. Lo curioso del caso, esto es una captura de pantalla de KeyUp en la que podéis ver cómo, pues, eso, todas las keywords y todas las cosas suben y mejoran. Está todo en verde, ¿vale? Todo en verde. Lo curioso del caso es que solo hace falta buscar en Google. Es decir, estas plataformas no están escondidas en, no sé, en bajos por ahí y haya que buscar o haya que conocer a alguien para llegar a ellas o haya que hacer algo raro. No, no, solo hay que buscar en Google. Podemos buscar, por ejemplo, by app reviews o by keyword downloads o by keyword installs, mobile app o Google Play, App Store o bla, 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 lo que sea. Que es que directamente estas plataformas se están anunciando en Google Ads. Que esto también lo comentaba Thomas Petit, creo, si no recuerdo mal el otro día en Twitter, lo comentaba con alguien. De joder, qué jeta, ¿no? O sea, qué barbaridad que encima Google esté ganando dinero a través de Google Ads de gente que está anunciando este tipo de cosas que, por otro lado, incumplen todo lo que se puede y, mejor dicho, lo que no se puede hacer en Google Play Store, ¿no? Bastante bizarro y bastante grotesco. Nada, solo repetiros que, por favor, que este tipo de cosas no se hacen, no se deben hacer. Hay que tenerlas contempladas. Evidentemente, si detectamos a alguien que está haciendo cosas raras, ahí tenemos dos opciones. Podemos ir y chivarnos y decirle a Google Play o App Store, oye, oye, que este está haciendo trampas. O simplemente podemos tenerlo en el radar y ver lo que hace, lo que deja de hacer. Y, bueno, creo que es importante conocer estas cosas. Al final, con estas cosas se aprende, entre comillas, y no del todo porque al 100% no se puede hacer, pero nos ayudan a entender cómo funcionan las tiendas de aplicaciones. Y nada, nada, como muchas gracias a todos, que eso está por aquí en algún sitio. Ahora os comentaré rápidamente sobre qué podemos hablar en siguientes directos. Y ahora pasaremos también al turno de preguntas. Pero, antes que nada, me gustaría decir una cosa, y es que mañana es mi cumpleaños. Por aquí abajo, no sé, siempre he querido hacer esto. Por aquí abajo tenéis un botón de campana, de suscripción, nada, que le deis a todo, porque mañana tenemos que ser, por mi cumpleaños, 200 suscriptores en el canal de Picasso de YouTube. Y antes de que disparéis las preguntas que habéis hecho en el directo, si habéis hecho cualquier pregunta, la veremos a continuación. Intentaré responderosla. Y si no, os diré que no tengo la respuesta. Y a muchas preguntas responder depende, que esto es algo que los SEOs barra ASOS hacemos mucho. Y nada, para próximos directos podemos hablar de Google Ads, de Facebook Ads, de cómo optimizar la ficha bien, bien, de verdad, topes sin hacer trampas de una aplicación o juego, tanto en App Store como en Google Play. Podemos hablar de juegos, de cómo hacer juegos sin tener ni la más remota idea, que es como los hago yo. Low cost y levantarlos a tráfico y a descargas y generar ingresos. Y unos ingresos bastante respetables, además. Podemos hablar de las cagadas más gordas que he hecho en los últimos ocho años, que básicamente son los ocho años que llevo haciendo ASO. Y podemos hablar prácticamente de cualquier cosa que se os ocurra, siempre que tenga que ver con negocios digitales, con aplicaciones y juegos, que para eso estamos en el canal de Picasso. Y evidentemente, cosas de las que yo tenga algo de idea, ¿no? Si vamos a hablar, si me vais a pedir que hablemos de email marketing, pues no, porque no soy yo un experto en la materia, ni mucho menos. Así que, nada más. Muchas gracias. Y no sé, Mod, si hay preguntas, si no hay preguntas o... ¿O qué? ¿Escuchas? ¿Ahora? ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho, te escucho. Pues sí, sí, tenemos unas preguntas. Sobre todo para saber más o menos cuál es el riesgo de hacer esto, ¿no? Alguien nos pregunta si ya viste, por ejemplo, baneos por comprar descargas por keywords. He visto avisos de AdMob o bloqueos o limitaciones de AdMob por comprar descargas por keyword. Realmente baneos, yo no he visto ninguno por descargas por keyword. Por reviews y ratings, sí. Pero por descargas por keyword, a ver, los casos que yo conozco han sido muy moderados y muy poco agresivos a la hora de hacerlo. No porque yo no conozca ningún caso en el que haya ocurrido, quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿vale? Esto es importante. Y yo no me la jugaría, ni haciendo mucho, ni poco, ni regular. Simplemente lo que decía en el directo, que es bueno tenerlo contemplado y saber que existe. Pero yo, y más con proyectos serios y que tengan miras a medio o largo plazo, no jugaría ni haría tonterías. Pero no puedo asegurar que este tipo de cosas no baneé, ni muchísimo menos, o que no sea súper mega malísimo. Que yo estoy convencido de que sí. Así que yo no me la jugaría y directamente no lo haría. Vale. También preguntan si te pueden penalizar, bueno, te pueden penalizar Google por comprar reviews, que entiendo que sí. Te puede penalizar, te las puede, bueno, ojo, aquí pueden pasar varias cosas. Lo más normal es que las borre Google Play, que vaya borrando cosas que tú has podido comprar por ahí de repente. Que las borre y que las omita. Esto es lo más soft o lo más suave que puede pasar. Puede pasar que te llegue un aviso de, oye, ¿qué haces comprando este tipo de ratings y de cosas? Cuyo objetivo es intentar manipular los resultados de búsqueda del Play Store. Literalmente lo que dice el aviso es ese. Y eso ya mal rollo. Ahí pueden pasar dos cosas. Que te eliminen la aplicación o que esto se puede recuperar. Se puede enviar una revisión y puedes decirle a Google o llorarle un poco de que no vas a hacer más este tipo de cosas. Y se puede intentar, que no siempre ocurre salvar, pero si es una suspensión o un baneo, eso ya nunca en la vida se puede recuperar. Y yo sí que he visto, o es complicadísimo conseguirlo, y yo sí que he visto por temas de reviews y ratings, suspensiones, barra baneos y eliminaciones de aplicaciones y juegos. Así que tiene mucho peligro eso. Tenemos otra pregunta que te preguntan, ¿cuántas cuentas te han bloqueado por hacer Black Hat Asun? ¿Cuántas cuentas a mí? A un montón, un montón, cientos de cuentas, cientos de cuentas de desarrollador. Hace mucho tiempo que ya no, porque ya no, ya soy bueno y no hago este tipo de cosas. Pero cuentas de desarrollador, por lo menos 50 o 60 o 70, por lo menos. Bueno. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por el I más D, por la investigación y el desarrollo. Vale, vale. Entonces, bueno, otra pregunta. ¿Se puede hacer al final o no? Pues... A ver, ¿se puede hacer al final o no? La realidad es que no se puede hacer. O sea, la realidad, miento, es que sí se puede hacer, que no se debe hacer y que es súper peligroso en realidad. O sea, yo lo enfoco siempre desde el punto de vista del humor, entre comillas, y del cachondeo y del pitorreo. Pero es que son cosas feas y cosas que son peligrosas, muy peligrosas. Entonces, ahí la respuesta es, yo no lo haría, tú haz lo que te dé la gana y, sobre todo, depende. Vale, genial. Pues, gracias, Dani. Creo que por las preguntas más o menos ya estamos. Vale. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o si ya podemos cerrar para hoy. Y me parece que ya estamos. Muy bien, muy bien. Pues nada, Mod, muchas gracias por ser mi co-hoster. Creo que se dice así. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Recordad que os tenéis, que no es broma, que tenemos que ser mañana 200 suscriptores por mi cumpleaños. Bueno, y si no, no pasa nada. ¿Vale? Y que vamos a hacer más directos y que preguntaremos en Twitter, lanzaremos encuestas sobre qué queréis que hablemos. Y bueno, y sentiros libres en cualquier momento de, pues, de tuitearnos o de a mí o de tuitearme a mí y preguntarnos cualquier cosa que necesitéis saber. También, como último hincapié, recordaros que hay una fantástica guía de ASO en el sitio web de Picasso, en Picasso.com, para todos los que queráis investigar más. Y bueno, que en Picasso.com tenemos guías de prácticamente de todo. Y nada más, que nos vemos en la red de redes y en las tiendas de aplicaciones. Genial, gracias Dani. Gracias a todos por haber atendido y nos vemos la semana próxima. Un abrazo. Chao.